Ya esta grabando Muchas gracias tío Richie Gracias Un saludo chilango como seria Que se escuche cabrón Salud chilango chilango saludo ¿Están a gusto? No Sale lo que se perdieron El Spike El Spike La carne se estaba como desmoronando Le falta un poquito de sal El Kemish El Jorge Barbosa Quedó de venir El Caballero El Guapo El Guapo Aquí esta el Alex Pablo Alex El ejemplo de que ahorita esta en stand by Y aqui esta mira Ángel de ángeles Ya va contra el muxias Ya ya Hay que poner la mancha púnebre Mira ángel Le corro el envidia No le hagas caso Dale dale Pues para eso es A ver acá esta el profe Su señora Que tal El Capi El dueño aqui de Ciudad Granja Va a salir ahi por internet Aqui esta Miguel Que fue el que trajo toda la comida Su señora Y sus hijos La señora fue la que hizo los frijoles Todo Muy bueno Mira Miguelito A Panfilo Comiendo a gusto Que tal Panfilo Sufriendo Sufriendo Ceci Ahi comiendo bien a gusto Ahi voy Nomas grabó este video A mordidas A mordidas Lo tienen que hacer Quien lo dejó así Nada vayan a decir Que dejaron Ya ven porque se ocupaba Que hubiera mucha carne Para que cuando repitieran Hubiera Que es esto Sobras de lo que te comiste Que chingados Que es esto Son platos sin carne Donde esta la carne No que orrichi No 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 que orrichi Bien decían Bien decían Espérense Que haya mucha carne Para que Es que el mejor Comensal Como la película Oye Agus Como la película Del ratoncito Que llega el comensal El El que va a ser El experto Del ratatulli Del ratatulli El experto El que va a decir Si Y si te pareces No hace falta Saco negro Bueno de lo que se perdieron A ver vicepresidente El creo Diles a los del A los locutores De Radio Cusey Que aquí está uno Que si vino Carlos Es el ingeniero En sonido Ahí en Radio Cusey Que suele bien todo Hey Porque De lo que se perdieron Porque no vinieron Ya anda borrando Que le diga a los que están aquí O a los que están allá No a los que están aquí Están contentos Me dijiste que le diga a Carlos No no Como Carlos que si vino Pero que les digas a los que no vinieron Los que se perdieron de mucho Está muy buena Sobre todo el convivio Sobre todo la carnita Ahí está el presidente del CREUDG Y el vicepresidente del CREUDG Los jefazos No y ahí está el próximo presidente del Areca Allá está volteando el bistec XC1 Gol XC1 Gol Yankee Lima Y XC1 Gol Yankee Mike Voltea para que sepan quién es ¿Eh? ¿Qué tal? Yo ya estoy pensando en mis siglas Y estaría bien Y W E R O Bueno ¿Qué pasó? No, sería ¿sabes quién? Sería XC1 Cucurrucucú Paloma ¿Cómo ve, profe? Era el chilote, era ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Oigan, ahí serrano, ¿verdad? Bro Sí, pues Pero está bueno ese ¿Cómo quieres? Charly Este Ya gané Un papacito Oiga, ¿ya comió? Ahorita, pues Ya ganó más que No, no, gracias ¿Qué, en los dos No se pueden los dos asaderos Poner más, viste? Sí Pues pongan, quitan la piña ahorita La piña Para la niña A que se enoje acá QC1HX Aquí está ¿Lo están viendo? No, con tus fueran leches De hecho se ve mejor aquí Que en mi ojo Y sí, ¿eh? De la Yaru De la Parej No, esa ya Creo de que No, esa no Y de la Federación Me higiene de Radio Experimentadores El famoso y fabuloso QC1HX Ahorita no hace caso Porque está comiendo Yo no conozco a nadie De Orozco Ahí está la música Que pidió Agus La sonora santanera Tiene que bailar Con el que está a su izquierda Sí, ¿verdad? Bailen, bailen Ahí está bailando Hoy es 16 Hoy es 16 ¿Me grabas tantito Para hacer un comentario? Déjame limpio la mano Bueno, hoy es 16 de febrero Del 2013 ¿Qué es ese chiste? Hoy es 16 de febrero Del 2013 Estamos en la reunión En la cual estamos celebrando La inauguración del Jejute House Donde se invitaron A los locutores De Radio QC1HX Para los que faltaron Los vamos a volver a invitar A la segunda parte Era nomás lo que quería decir Charly, gracias Hay que seguir grabando Ah Sí, 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 sí Bueno, le paro Y luego grabamos ¿Puedo dar saludos? Sí, ¿cómo no? Saludos a mi padrino Tu padrino Nabor Que siempre oye Radio QC1HX Ah, pues ahí está Es tu fiel seguidor Fiel seguidor Crítico de audio Perfecto ¿Sabe de audio? Pues no, pero dice Ok, le falta Ok, ya quedó O sea que a pesar de que No tiene muchos conocimientos Es conocedor por oído Sí ¿Nabor se llama? Nabor Medina Ok Nacido allá En Chocan Allá en Por el volcán Ah, órale Órale, órale Ya trajeron más carne Eh, más carne ¿Ya no hay, eh? ¿Ya no hay carne? De hecho Yo creo que ya voy a ganar mi carne A ver, pásale, pásale Porque luego le ganan Sabrán ¿No te conocía? ¿Habrán los dotes de De asador? La primera vez El propio me suyo ¿En serio? Sí, en serio ¿Ya ves que decían Que hicieran más carne? Porque ya vinieron por más Y no hay Aquí está Esperi, espere él Ya se bajó la mano ¿O sea, hay que ponerle Más carbón o qué? Miguel, ¿no se le pone más carbón? Yo la ven ¿Qué? Sí, ahí que Carne Viña Salsa ¿Qué tal? Guacamole Oye, no le ponemos más carbón Para que se haga más ¿Ya está acabando? Pues Ahorita bajo la parrilla En todo caso ¿Saben quién es muy bueno Para cocinar? Pues sí, ¿no? Para ponerle más, profe Bueno, paro la grabación Ah, pero antes Ahí Señor Agustín Solis Bueno para cocinar Carne asada Pues y ¿dónde está ya sentado? No, pues que no lo dejaron Híjole, pues ni hablar Oiga, pues Vamos echándonos una carnita mejor Pues sí, ¿verdad? Venga, sí Vamos Bueno, ahorita que me dejes Pues Bueno, gracias Carlos Por haber venido A todos Aquí estamos Y no, vamos a ir por más heladitas Órale Estamos secos Sí, 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 sí Y el bistecito Más resequedad Va a dejar Unas victorias Unas violoncitas Para el profe ¿Qué tal? Ah, caray Oiga, tiene buenas vecinas Aquí No me dejen broncas Aquí, por favor Sí, pues ponen mucha carne Porque las piñas estaban ahí Estorbando ahorita Pues las piñas Esto ya puede salir ¿Cómo ve, profe, el ambiente? Muy bien ¿Muy bien? Claro, que existe la convivencia Entre ambas partes De los dos clubes Aunque 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 no vinieron todos Aunque hoy era más Dedicado a Radio Q6 Porque es la inauguración De donde se transmite El boletín tecnológico AREC Todos los miércoles Así es Por ahí se invitaron A los del Creo UDG Porque después va a ser Ahora sí a los del Creo UDG Invitamos a los de Radio Q6 Excelente Pero usted es el artífice El iniciador El gran Este Precursor de los dos proyectos Eso sí Y lo felicitamos, profe Ahí van caminando los dos Ahí estamos Ahí estamos Se pueda Hacemos la lucha ¿Qué tal? Bueno, ya paro la grabación XC1 Gol R Y XC1 Gol Yankee Quebec Abraham Y XC1 Gol Yankee Lima Profesor Eduardo Y para Noti Radio Afición XC1 GQP Para Noti Radio Q6 XC1 GQP también Porque transmito el boletín Claro ¿Quién le movió?